Oye como viene Yo estoy en Nepal, yo estoy en Tansén, he llegado ayer por la noche Y nada, en este pueblo se supone que es donde están Carlos y Karim Voy a ir a buscarlos ahora, a ver si los encuentre por aquí Pues no tenemos ni móvil, ni tenemos nada, internet Y les enviaré un mensaje o habría recibido algún mensaje con la dirección donde están Así que nada, voy a ir a buscarlos Estoy en Tansén, que está en medio de las montañas, es súper bonito Música ¡Mirad quién está aquí conmigo! ¡Hola! Ya estamos aquí en Tansén Me acabo de tocar una mosca Ahí está, el otro, el que faltaba Míralo, medio enfermico, pero ahí está Viñando el internet gratis del ayudamiento del pueblo De Jetta, vamos, a ver qué dan Está aquí a ver qué dan Música 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 Buenos días, hoy hemos dormido aquí, en casa de Carlos y Karim Vamos a subir a desayunar arriba, a la casa de la vecina de arriba Música Hola Pues hoy cenamos tortilla de patata Tortilla de patata española, que nos ha hecho aquí Carlitos, más bajo Música 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 Buenos días, pues nada, estoy en Tansén Son las 8 de la mañana Y me voy a hacer un tatuaje Música 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 Gracias por ver el video.